Para el amor de mi vida Y el amor del alma mía yo le quisiera decir Que la vida es solo un sueño, que vivamos el momento pues me has hecho tan infeliz Que ya no te traigo rosas Y aquellas tardes hermosas me llenabas de ilusión Antes solo con un beso me daba por satisfecho, me llenabas de emoción Como recuerdo esos tiempos Yo quería ser tu maestro en las cosas del amor Ya ves ha pasado el tiempo y yo te sigo queriendo con todo mi corazón Te comparo con las flores Sus naturales colores se alimentan con el sol Pues cuando hay amor sincero A nadie importa el dinero, se hace frío, se hace calor Sin importar el destino Si estamos en el camino pues caminemos tú y yo Solo recuerda chiquita Solo recuerda chiquita que aun con los años encima palpita mi corazón Como recuerdo esos tiempos Yo quería ser tu maestro en las cosas del amor Ya ves ha pasado el tiempo y yo te sigo queriendo con todo mi corazón ¡Soy! 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 ¡Soy!